Buenos días, soy Antonio Ruiz del Vira, soy profesor de física aplicada en la Universidad de Alcalá y he impartido un curso sobre energía, ciudades y edificios en un máster nuestro de la Escuela de Arquitectura de nuestra universidad. Les voy a presentar ahora un libro que se llama en inglés es Can a City be Sustainable, pero en español puede ser sostenible una ciudad y es del Instituto Worldwatch que publica todos los años un libro muy concienzudo sobre los problemas de la sostenibilidad en el mundo. El libro está muy bien y sobre todo hace una introducción importante a los problemas de la energía en el mundo actual y unos problemas para los que las ciudades pueden aportar una inmensa cantidad de soluciones. Pero el libro tiene también algunos defectos que comparte con otros muchos libros o con la inmensa mayoría de los libros que se dedican a estos temas y que me gustaría señalar para las personas que nos estén escuchando. El libro habla mucho de hacer ciudades verdes, ciudades con recursos para los ciudadanos, pero no se centra en los problemas reales de las ciudades actuales. Por ejemplo, habla de ciudades con muchos jardines, pero claro, las ciudades con millones de habitantes es difícil que tengan muchos jardines. Habla de parques con vida salvaje dentro de las ciudades, pero si los parques están dentro de las ciudades, la vida que tienen no es salvaje. Los animales y las plantas son plantas y animales cuidados por los seres humanos. Luego habla de un mundo futuro de energía limitada. Pues no debemos pensar nunca en un mundo futuro de energía limitada porque dejaríamos de ser los humanos que somos en la tierra. Con la energía que tenemos ahora estamos llegando a 8 mil millones de personas. Con menos energía habría muchos menos de esos mil millones de personas, de esos 8 mil millones de personas. ¿Y quiénes dejarían de vivir? Es decir, que tenemos que pensar en un mundo con la misma o con más energía. Luego dice también que las ciudades del futuro serán muy distintas de las del pasado y ojalá, pero las ciudades actuales son, en su concepto, iguales a las del pasado. Luego nos habla de ciudades compactas, pero ¿qué quiere decir una ciudad compacta? Una ciudad compacta es una ciudad llena de edificios enormemente altos, pero edificios enormemente altos no pueden capturar la energía necesaria necesaria que necesitan para su funcionamiento. Esa energía tiene que venir de fuera y si viene de fuera ya no son ciudades tan compactas. Habla de que las ciudades del futuro siendo muy compactas favorecerán la interacción social, pero lo que vemos todos, si salimos a darnos una vuelta por una ciudad grande o por una ciudad pequeña, es que las ciudades pequeñas favorecen la comunicación social, mientras que las ciudades grandes la deshacen, la impiden. En fin, el libro está muy bien y sobre todo está muy bien porque los alumnos o las personas interesadas que lo lean pueden ir haciendo anotaciones sobre lo que ellos creen que es correcto del libro y lo que ven que tiene que mejorarse de las ideas que este libro proporciona. Y esto es enormemente importante en una universidad, en un instituto de estudios, porque lo que no tenemos que hacer es seguir al pie de la letra lo que nos dicen artículos, publicaciones y libros. Artículos, publicaciones y libros nos deben servir para estimular nuestra capacidad de pensamiento, para estimular nuestra capacidad crítica, comparando lo que leemos con lo que vemos y buscando soluciones en parte basadas en lo que estamos leyendo, pero en parte corrigiendo cosas que vemos que no son exactamente correctas en lo que hemos leído.